¡Vamos, chicos! ¿Te crees que algún musher te pondría en su equipo? Era un marginado. No era como los demás. ¡Balto! ¡Espera! ¡Balto! ¡Cuarentena! Hasta que el pueblo necesitó un milagro. ¡Rosy! Traeremos esa medicina. ¿Qué has dicho? ¡Vamos! ¡En marcha! Va a atravesar la hilada inmensita para encontrar a un perro que no le gusta y volver con una medicina a un pueblo al que no gusta. En una prueba de voluntad para desafiar lo imposible. Nunca llegarás a casa. Me aseguraré de eso. En una carrera contra el tiempo ¡Balto! ¡Ve más despacio! Balto es su única esperanza. Se han saltado su segundo control. Universal Pictures y Amblin Entertainment les invitan a unirse a Steve Ball. Toca esa caja y pienso hacerte pedazos de... Kaltaq y Star ¡Esto se está animando! ¡Verónimo! Moog y Luke Estábamos en el agua y nos movíamos. Estábamos grabando. Y Boris Estaba tan asustado que tenía la piel de humanos. En una increíble aventura hasta el corazón de un héroe. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mi perro, ni lobo! ¡Eres un héroe! Balto Basada en una historia real.